No tengo que hacer preámbulo o hacer una contextualización del caso, porque a este segundo usted está debidamente enterado de que hay una joven de nombre Keire Vargas que está acusando a Abel Martínez de haberle ultrajado cuando ella tenía apenas 16 años y fruto de ese ultraje pues nace un niño que según ella plantea hoy día tiene unos 13 años. Ella grabó un primer video, luego sale el tema de que hay una prueba de ADN que no es necesariamente de Abel Martínez, sino de otro señor que habría tenido una relación con ella y que mantuvo el niño durante 7, no 3 años. El video lo veremos más adelante, pero voy a entrar directamente en materia en base a todo lo que ustedes ya han escuchado en redes sociales en un tema que tiene ya 3 días en tendencia. Miren, cuando veo por ejemplo al otro padre me percato de que es una persona que no es que sea viejo, pero si usted lo coloca enfrente a esta muchacha se dirá de que existe una diferencia de edad de no menos de 12 años siendo yo conservador. Ese es un punto que tenemos que colocar por ahí, pero el otro punto en apariencia disperso y que se ha usado para tratar de desmontar esto o la acusación como tal es el hecho de que ella hace esto fuera de campaña. Se supone que este tipo de información cuando se trata de un tema político, lo que se recurre en República Dominicana es a tirar este tipo de cosas en plena campaña. Sin embargo, en esta ocasión no fue así y para mí ese desfase es totalmente revelador en torno a por dónde podrían ir los tiros. Y usted se preguntará, bueno, pero por dónde va, tenga un poquito de paciencia porque en base a estas cosas que estoy sacando de forma dispersa podemos más adelante colocar cada uno en su lugar y caramba, podemos tener el panorama más claro. Entonces, lo otro es en esa misma línea que se habla, por ejemplo, de que ya en el pasado existía una relación supuestamente entre ambos que era conocida en Santiago. Y a este segundo, cuando usted va precisamente a Santiago, se entiende que ese muchacho es de Abel Martínez, pero el propio Abel sale ahora a pedir la prueba de ADN, dando entonces la impresión de que él entiende que el muchacho no es de él, porque él como figura pública no se sometería a eso, pero en esa misma línea está el tema de que tampoco una mujer, por más desaterrizada que esté psicológicamente de la realidad, se va a atrever a exponerse con un tema de paternidad que se puede avalar fácilmente con una prueba, pero siendo uno más, si se quiere, y como no tenemos compromiso con ninguna de las partes, yo diría, bueno, si ella se somete a la prueba, entendiendo como tal que el muchacho es de Abel, ella debería tener cuidado, en el sentido del manejo que se le dé a esa prueba, porque siendo Abel Martínez una figura influyente, si él es perjudicado con esa prueba, que no le quepa duda a usted que él usaría su influencia para hacer que eso cambie. Estamos en República Dominicana, y aquí, como se dice, el tema aquel del menudo y que se hace con todo, bueno, pues eso mismo, puedo decirlo porque no tengo compromiso con ninguna de las partes, pero aquí hay algo que choca, y lo que choca es que él se presenta a pedir la prueba, no le conviene que salga positiva, pero al mismo tiempo ella se expone en un tema que se desmonta fácilmente con la bendita prueba de paternidad, que no le conviene a ella que salga negativa, o sea que ambos están dando pasos en una dirección, o han decidido hacerlo, que caramba, no le conviene el revés. Ahora bien, ella tuvo, y aquí comienzo a colocar cada cosa en su lugar, ella tuvo una relación con una persona mucho más entrada en edad que ella, que a razón de que no sea necesariamente esa persona vieja, pero sí ella muy joven, dice, no, pero espérate. Entonces, él, es decir, el otro padre, le acusa a ella de someterle a una tortura de siete años, y dice que a quien él le tiene pena, en verdad, es Abel Martínez, que se enfrenta ahora a ese azote, pero en esa misma línea, ante la petición de ella, rocambolesca honestamente, de que el dinero que él puso para el niño, a quien él tiene que reclamárselo, no es a ella, sino a Abel Martínez, él dice que lo que compete es una demanda hacia ella. Oigan ya ustedes por dónde va este tema. Ahora bien, el asunto no es político, descarte eso. Primero porque, a este segundo, Abel Martínez no representa una amenaza para nadie, ni en el PLD, ni fuera. Y no es minimizándolo, no, simplemente es su situación actual. Si Abel Martínez sabe ser autocrítico, y sabe hacer, si se quiere, una especie como de perfilado de su figura, ahora mismo se dirá, no estoy en mi mejor momento. Tengo que programarme para alzar cabeza, y quedar posicionado de aquí a dos años. Pero como este no es un momento, y él no representa peligro para nadie, a nadie ha de interesarle el tema de afectar su imagen políticamente. ¿Por qué dije el tema aquel de la figura más vieja? Porque la mujer dominicana, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, tiende a elegir un perfil mucho mayor que ella, para hacerse cargo de la responsabilidad del neonato. ¿Y por qué? Bueno, pues porque un hombre más maduro, tiende a tener más responsabilidad por la milla, que un hombre que está apenas en sus veinte, que quiere explorar el mundo, que no quiere sentirse atado, a no ser que caiga enamorado en un grado perro. O sea, estoy emperrado por fulana. Pero a una mujer dominicana le es mucho más fácil, digamos, hacer match con una persona ya madura, que se encuentra con una joven en la flor de su juventud, y hay que decirlo, que psicológicamente asume que va a disfrutar eso. Vamos a decir las cosas sin maquillaje. Al hombre maduro, tener una relación con una muchacha que esté en la lozanía, que esté con el colágeno casi al 100%, eso le seduce, tanto que lo atrapa, y decide entonces asumir cualquier carga, entre ellas la de un muchacho. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame esto ahí, porque esos son muchos números que te tienen, pero yo me equivoco, bueno. Eso que él dijo, más lo que ella planteó, hay fisuras en ambas versiones. Yo pudiera pensar que en efecto, él sabía que ese muchacho no era de él, y que él decidió entrar en la relación, pero eso me lo olfateo yo. Yo no puedo decir alegremente que eso fue así, no. Mi instinto me dice a mí que lo de la manutención, por el tema de que engaño, que era mío, que después de que no fue, no sé. Ahí hay algo que no se ha dicho. Pero, ¿qué es lo que sospecho que en verdad pasó? ¿Y por qué es revelador el dato de por qué salió ahora el tema? Por lo siguiente, para mí muy fácil. Sí existía un compromiso económico entre Abel y ella, que se mantuvo todo este tiempo. Como ya Abel Martínez no tiene la presión de la campaña, ya sea el hecho de que o él dejó de cumplir, cosa que dudo, o ya sea simplemente que ella le exigió en esta ocasión algo por encima del umbral que ya él estaba acostumbrado a responderle a ella. Entonces, él entendía que o lo tomas o lo dejas, y es evidente que nunca pensó que ella daría el paso público y que ella preferiría seguir tomando lo que él estaba colocando sobre la mesa antes que exponerse públicamente. Pero, oh sorpresa, que ella sí dio el paso. Y cuando una mujer suele hacer esto, lo hace porque en algún punto el hombre tuvo un manejo indebido en cuanto al compromiso previo. Es decir, en algún punto Abel Martínez actuó con soberbia de cara a ella y ya el tema dejó de ser estrictamente económico para pasar a ser vengativo. Eso que él hizo, no sé si fue una frase inoportuna, una palabra que hiere el ego y la dignidad de la mujer en cuestión, entonces ya ella se pone en modo maldad. Y cuando tú te pones en modo maldad, tú no piensas, tú no razonas, sencillamente quieres hacer un daño. El tema deja de ser estrictamente económico y se sale totalmente de control. Eso es lo que entiendo que pasó ahí en verdad. Él tenía el compromiso económico con ella. Llegó un punto en el cual quizás ella exigió más de lo habitual. y él que no tenía la presión de la campaña le dice hija mía, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay, yo estoy, qué sé yo, esto, vamos a ponerlo más crudo, esto 10 pesos, eso es lo que hay. Mi compromiso contigo llega hasta esto 10 pesos. Dice una frase, una palabra inadecuada, inoportuna, ella se lo coge personal, se lo coge un asunto de ego y da el paso que él nunca pensó que ella iba a dar exponerse con rostro y cara. Y el simple, rostro, cara, qué sé yo, disculpen, el simple hecho de que exista otra figura paterna que podía desmontarla nos da a entender a qué punto ella estaba ya en un esquema de que pasó algo que se fue a lo personal porque perfectamente ella podía pensar algo tan básico como que bueno, está fulano también, qué va a pasar con fulano, qué va a decir fulano, usted dirá Aneudis es una muchacha y diré bueno, sí, pero ella razona, o sea, un elemento tan básico como una segunda figura paterna que quedará expuesta también porque siempre aparecerá el vecino que va a decir pero yo pensaba que ese muchacho era de fulano y ahora es de Abel y ella se expuso a todo eso y lo hizo porque ahí entre ellos dos en caso de ocurrió algo entre Abel y ella Abel que es mecha corta Abel que tiene fama de ser soberbio, de ser prepotente, imagínense ustedes si peleó con Francisco Javier si peleó con Danilo no lo va a hacer con una muchacha de 20 y tantos años otra cosa ya en la parte final y esto no es queriendo ser simpático con Abel ella dice que hubo un traje punto uno ella dice que fue a los 16 años ambas son acusaciones serias y graves entonces yo no voy a sumarme a lo que ella dice son acusaciones que en última instancia tienen que demostrarse en un tribunal ahora si vamos con el video veanlo déjenme sus comentarios y suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like y antes de decir la frase de despedida el mes pasado tuvimos casi 4 millones de visualizaciones 5 millones alrededor de 5 millones de visualizaciones entre los dos canales 13.9 en el canal principal y alrededor de 700 mil en el canal secundario gracias por el apoyo así que en pie para el próximo mi nombre es Juan Collados yo quiero desmentir esto porque en realidad no como dice Katie que yo dure 3 años manteniendo el niño no mentira desde la barriga lo mantuve yo desde la barriga y esa mujer me tiró una negra a mi volar hasta volar porque me llamaba cada rato a la compañía cuando yo no mandaba ese dinero de la pensión que me metió una pensión en este momento yo quiero desmentir lo de Katie Vargas que ella dice que a ver Martínez la obligó la obligó a ella a que me usara a mí que yo declarara el niño eso es falso pero un principio ella fue conmigo de cada niño Katie Vargas me usó por muchos años por muchos años era una ejecución negativa con mi familia una manda mandame dinero mandame dinero que niño que el otro entonces ella está también haciendo lo mismo con Abel lo mismo que hizo conmigo lo que está haciendo con él porque hasta fecha y no fue antes pues yo podía ser de un principio y no por ahí que no que Abel Martínez me estaba dando seguimiento a mí que la vida mía cogía peligro mentira ella ni sabía porque si ella sabe que Abel Martínez de una vez automáticamente ella va a estar cómoda porque es que tengo yo para ofrecer a ella y esa parte donde ella dice que yo tengo que demandar Abel Martínez yo tengo que demandar de Martínez yo Abel Martínez ni lo conozco lo veo porque es una figura pública pero a mí no me interesa en Abel yo ando buscando sonido en esto a mí me da pena Abel Martínez que va a pasar lo mismo que pasé yo es lo único lo único que me va a dar pena sí porque esa persona me hizo pasar el trabajo a mí si yo si yo soy una persona que tengo que demandar es a ella que me usó no Abel Martínez porque Abel Martínez yo ni lo conozco ella fue ella fue la que me usó a mí y entonces ahora luego dice ella que fue Abel Martínez que mandó de una orden para que ella me usara mentira ella me usó a mí qué pena me da del niño porque al niño yo le cogí gran cariño porque ya nosotros le teníamos preso porque ya automáticamente después del problema ya yo lo quería automáticamente siete años yo resolviéndole a ella mandándole dinero entonces ahora dice ella que yo tengo que hablar con Abel Martínez para que Abel Martínez me reembolse lo que yo gasté en el niño si yo me pongo a pensar que yo tengo que demandarle a ella por el daño que me hizo a mí que desbarastó la familia mía y me desbarastó a mí emocionalmente atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual audiovisual